La recomendación de un nuevo juicio, pues no hay más temas políticos en la agenda, comprendiendo además la temporada en la que estamos viviendo, en la cual lo que se estila a hacer es una suerte de balance o análisis de lo que ha sido el año. En este caso, pues el gobierno tiene seis meses en la administración del Estado. Han pasado muchísimas cosas en tan poco tiempo, creo que esa es una primera cosa que valdría la pena subrayar. Así que queríamos hacer una suerte de eso, balance, para repetir la palabra. Balance es una palabra recurrente, pero por lo menos resume lo que ha sido el tiempo en el cual Ollanta Humala pues lleva en palacio de gobierno. Y para eso hemos invitado a Carlos Meléndez, reconocido analista político, politólogo, que además acaba de publicar un interesantísimo libro, que podemos ver cuya ilustración o portada, si es que lo permite la tecnología, podemos verlo. El libro se llama Postcandidatos, guía analítica, guía analítica de supervivencia hasta las próximas elecciones. Es una publicación de Meeting Editores que acaba de publicar Carlos junto a otros integrantes de su generación, otros pensadores de su generación como Eduardo Darlán, Sofía Vera, Arturo Maldonado y varios otros. Es un testimonio interesantísimo en lo político. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Jaime. Sí, precisamente el libro es la secuela de una compilación anterior que hicimos a inicios de la campaña electoral que se llamaba Anticandidatos, en la cual hacíamos una suerte de descripción de las principales candidaturas. Cuando se habla mucho de democracia sin partidos políticos, no sabemos exactamente qué significa eso. Quisimos un poco entrar en Anticandidatos a describir los perfiles de las organizaciones que participaban en la campaña. Y ahora, a modo de cierre de este año electoral, pues decidimos compilar la secuela, que era básicamente ver, ok, cómo terminan estas organizaciones políticas y cuál es el futuro, si es que tienen algún futuro, las cinco candidaturas presidenciales que nos divirtieron, en muchos casos, los últimos meses. Se ve muy interesante y lo voy a leer sin ninguna duda, porque es, como bien se dice, una guía de análisis que necesitamos no solo los periodistas, sino en general la sociedad que discute sobre estas cosas políticas. Pero precisamente el libro está hecho con un pie en la academia y un pie en lo periodístico. Es un libro que pretendemos que sea ágil y que está dirigido al público promedio, aquel que no necesariamente está interesado per se en la política, pero que queremos despertar precisamente el interés en la política. ¿Y dónde están esos cinco partidos que nos divirtieron tanto en la campaña? Mira, precisamente cuando hablábamos de democracia sin partidos políticos, lo que decíamos entonces, si no tenemos partidos, tenemos un sistema de partidos, es mucho pedir hablar de un sistema de partidos, ¿no? Y la primera descripción a la que llegamos es que tenemos un sistema partido, no un sistema de partidos, sino un sistema partido. En el sentido siguiente, se ha formado una suerte de establishment de personalidades. Es decir, hay un sistema, si quieres, en términos de que haya regularidad de actores con peso político propio. No llegan a ser partidos, pero estas personalidades se mantienen vigentes y son los que, a través de los cuales vamos a mirar el futuro de la política en nuestro país. Tenemos a Alejandro Toledo, tenemos a Keiko Fujimori, tenemos inclusive a Alan García. Es decir, son personalidades que no tienen partidos en el estricto sentido del término, pero que han formado una suerte de clase política, de un establishment político que se mantiene vigente. ¿Dendrían a ser caudillos? Tampoco llegan a ser caudillos en el sentido tradicional del término. Son liderazgos de mediana intensidad, ¿no? No son estos liderazgos avasalladores, que lo sabemos por historia política, ¿no? Pero sí tienen el peso suficiente como para mantenerse vigentes, como para sobrevivir la soledad de los tiempos no electorales y en una coyuntura electoral ser actores importantes. ¿Y hacia dónde van esas conformaciones o clubes políticos que no llegan a ser partidos? Entonces, ¿podremos en algún momento hablar de una sociedad, mira, la verdad, la sociedad peruana, soñarla como bipartidista ya es mucho, pero por lo menos una sociedad con partidos medianamente organizados? Sí, a ver, lo que tenemos ahí es la institucionalidad de la precariedad, por si de algún modo. Tenemos un sistema político muy precario, muy inestable, pero que de algún modo sea institucionalizado. ¿A qué me refiero con esto? Que en este contexto de ausencia de partidos políticos se han logrado formar ciertas identidades políticas. No tenemos organizaciones, pero sí hay ciertas identidades. Por ejemplo, el fujimorismo y el nacionalismo son dos identidades políticas que se han formado y han permanecido en el timonio. Y es raro ver un sistema en lo cual no hay organizaciones, pero sí tienes militantes. Se han logrado despertar ciertas místicas, ciertas lealtades entre un sector de electorado. ¿Cómo se explica el 20% estable, permanente del fujimorismo, si no es por esta suerte de lealtad, de fidelidad que tiene el elector promedio a este proyecto político? ¿Cómo se explica este 30% que Humala logró mantener desde el año 2006 hasta el año 2011, si no es por esta suerte de identificación que tienen con las expectativas que despertó el que es ahora presidente? Entonces, en este mar precario, sin instituciones, sin organizaciones, sí se han logrado construir identidades permanentes. Donde parece haberse construido una continuidad que a la larga puede conformarse como una identidad es el sistema de gobierno. Es decir, este gobierno se está constituyendo como una continuidad del gobierno anterior y así si vamos siguiendo hacia atrás. Es decir, no esperábamos, y la verdad es que varios estábamos en esa posición escéptica, podemos tener una cierta dosis de escepticismo en alguna medida, pero lo que vamos viendo en cuestiones concretas es un gobierno que plantea la continuidad del modelo económico, la continuidad del sistema político, si se quiere, o lo que podemos tener a la mano como cosa política. Pero no hemos visto, no hemos percibido un giro hacia el sistema chavista, no hemos visto un lula peruano, si se quiere, sino vemos más bien un presidente que se ha dado cuenta que una cosa es con guitarra y otra con cajón. ¿Qué consecuencias le ves tú a este Ollanta Humala que ha decidido ponerse al centro y quizá hacerle guiños a la derecha? Yo no sé si ha decidido ponerse al centro o no le queda más remedio que ponerse al centro. Así como hablábamos de un sistema de organizaciones políticas, también cuando hablamos del sistema político en general, hay una suerte de gobernabilidad sin partidos políticos, donde tienes que buscar un aliado para poder gobernar y mantenerte durante los cinco años. Esos aliados pueden ser de dos tipos, los grupos de poder económicos, los empresarios, los grupos mineros por ejemplo, o la sociedad movilizada. Alejandro Toledo y Alan García decidieron que era mucho más fácil apoyarse en los grupos de poder económicos, es decir, los que manejan las finanzas y buscar la estabilidad de las macrocifras. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Tecnocracia de la Economía logra tener cierta dirección y no apoyarse en la sociedad que está movilizada a través de los conflictos sociales y que Alan García denominó, bautizó como el perro del hortelano. Humala prometía apoyarse más en la sociedad movilizada que en los grupos de poder. Pero al momento de llegar al gobierno se da cuenta de que es más práctico, entre comillas, mantener el sistema de gobernabilidad sin partidos, dejar huérfano de representación a esta sociedad movilizada y seguir haciendo lo que manda la agenda que se inicia después de las reformas de ajuste. Entonces logra mantener el estatus quo con la diferencia, como tú bien señalas, que esta vez estás, entre comillas, traicionando las demandas de representación de su electorado cautivo, de este 30% que le acompañó en el 2006 y el 2011. Esa es la gran diferencia con respecto a los gobiernos anteriores. Humala ha logrado el milagro de hacer que Alan García nos parezca, que sus frases tengan mayor valor de verdad. Alan García en el 2006 prometía un cambio responsable, la idea de cambio y la idea de responsabilidad. En cambio, Humala prometía una gran transformación y esa gran transformación no la estamos viendo. Entonces, el problema, mucha gente discute si el problema es que se está yendo a la derecha, si el problema es que hay una mano dura, si hay una militarización del régimen. El problema principal es que hay una crisis de representación que se puede ahondar si es que alguien que prometió un giro hacia la izquierda, un giro de mayor redistribución, de mayor inclusión social, no logra cumplir con esas expectativas que despertó. A diferencia del fujimorismo que despertaba pasiones, Humala despertó expectativas. Y esas expectativas en política pueden ser muy peligrosas si es que no se generan vínculos de representación política con este sector del electorado. Todavía puede hacerlo, recién vamos seis meses, pero las primeras señales no van por ese lado. Y haciendo esta suerte de balance de lo que hemos visto en estos seis meses de gobierno, ¿qué impresión tienes de lo que ha pasado hasta ahora, desde julio hasta hoy? Creo que la mayor preocupación que se genera luego de hacer el balance en los seis meses es la ausencia de cuadros políticos. Una suerte de desprecio a la política. Humala estaba bien, comparativamente, creo, cuando tenía, estaba rodeado de cuadros con experiencia política, tanto a nivel intelectual como a nivel de la práctica. Ciudadanos por el Cambio, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su bagaje ideológico, le generaba cierta solvencia, desde académica hasta política. Pero le faltaban cuadros en las zonas donde se hace política de verdad. Yo me pregunto, ¿dónde están los intermediadores políticos? ¿Dónde están los operadores políticos del gobierno? En Cajamarca, en Puno, donde las papas queman. Eso es lo más preocupante, que nos hemos dado cuenta que Humala no hace tampoco la diferencia a nivel de la institucionalización de la intermediación política. No hace la diferencia en términos de si tiene los cuadros necesarios para poder, no solamente dar un giro programático, sino para poder transmitir a la gente, a la gente movilizada, cuál es la importancia de ese giro programático. Lo que se hace palpable en esos seis meses es, primero, la ausencia de una organización, la ausencia de cuadros con experiencia política. Fíjate, comparemos el gabinete, Salomón Lerner con el gabinete de Valdés, y vemos que hay un debilitamiento de los pesos políticos. Y en este país necesitamos pesos políticos para gobernar. ¿Solo en eso cambian las cosas respecto del gabinete Valdés con lo que fue el gabinete Lerner? ¿En qué cambian las cosas? Uno es la debilidad a nivel de pesos políticos de los ministros. Se necesitan ministros con experiencia, más para negociar. A estas alturas el APRA termina siendo un mejor ejemplo. Es decir, Velázquez Kishken termina siendo una suerte de modelo de intermediación por experiencia política. Eso es por un lado. Otra diferencia es que, eso sí, hay mayor, si quieres, tu coherencia ideológica, coherencia programática que no tenías en el gabinete de Salomón Lerner. Pero el gabinete de Salomón Lerner quería reflejar la pluralidad de voces que hay en el país. ¿No? Era más plural, si quieres, más representativa de la diversidad de posiciones frente al rumbo del país. Este gabinete no lo tiene, no tiene esa pluralidad que tenía el gabinete Lerner. Sin embargo, es más coherente ideológicamente, tiene menos peso político propio, tienen los ministros. Por lo tanto, es una nave más ligera para que el gobierno, para que el presidente Humala pueda dirigir. ¿En qué crees tú falló el gabinete de Lerner? ¿En qué momento se jodió Salomón? Si podemos resumirlo. Porque parecía ir bien, como tú señalas, pero algo pasó. ¿Qué pasó? Les faltó paciencia. En política hay que tener mucha paciencia. Y en política hay que saber lidiar con las inconsistencias que hay al interior del gobierno. Ese video de Cajamarca es muy evidente. Muestra un Lerner realmente desbordado. Claro. Y, claro, no es... A ver, muchos analistas dijimos que iba a haber una suerte... No iba a haber luna de miel, más bien. Sabías que te metías a un ambiente ya caldeado, un ambiente de conflictividad social. Y lo que tenías que hacer es tener paciencia. Me da, la verdad, hasta personalmente, una suerte de lástima que teniendo una oportunidad de poder armar un proyecto político plural, con divergencias, pero manteniendo cierto rumbo, no logró tenerse la paciencia y la tranquilidad suficiente de poder sobrevivir la crisis política. En estos países, como el Perú, los países andinos en general, las crisis políticas son monedas frecuentes. Y hay que saber sobrellevar las crisis políticas. Un ambiente debe ser capaz de sobrevivir crisis políticas. Y la crisis de Cajamarca no fue del nivel siquiera de mayores crisis. Recordemos el baguazo. El baguazo del gabinete de Yudit Simons se mantuvo, siguió, prosiguió. Es decir, esa es quizás, en qué momento se jode el gabinete de Lerner, es que no fue capaz de poder sobrevivir a las crisis políticas que van a ser muy frecuentes en el país. Porque también está, si recordamos esa cronología, cuando se inicia el conflicto por Conga, recordamos la actuación de, por ejemplo, el viceministro de Chávez, el Ministerio del Ambiente versus el Ministerio de Energía y Minas. Comienzas tú a ver una disonancia, una incoherencia entre una cartera y otra y comienzas a ver a la izquierda jalar el mantel y a desordenar las cosas. No ves responsabilidad en el a la izquierda del gobierno, que es justamente la que salió en esta crisis. Fueron los más impacientes, si quieres. Pero hay dos formas de comprender la autoridad y el orden. Una forma de comprender la autoridad y el orden es decir, ok, hay que ponernos de acuerdo, esto es lo que tenemos que hacer, ustedes dicen tal cosa, estamos de acuerdo con sus propuestas, pero el rumbo es el siguiente. Una suerte de coherencia al interior del gobierno. Otra forma de poner el orden es patear el tablero, despedir a la gente y armar un nuevo grupo. ¿Qué es lo que es mejor para el país? Lo sabremos después. Pero vemos que un tipo de orden fue el que terminó, un tipo de autoridad fue el que terminó consolidándose luego de la crisis del Conga. Y finalmente que hay una suerte de cortoplacismo en la forma como se administra el país. No podemos estar gobernando crisis tras crisis. Los gabinetes no pueden caer por una crisis tras otra. Lo que hay que tener es una visión integral de desarrollo. Y ahí, por ejemplo, el mismo presidente falló al momento de decir Conga va. O sea, es como si es que la gobernabilidad del país se jugara en un proyecto minero. O sea, te das cuenta, aún no se da cuenta el cortoplacismo, pero además no se tiene la altura de ver más allá de una crisis política. Humana debió decir Cajamarca va o Cajamarca no va. No debió decir Conga va o Conga no va. Ahí uno se da cuenta las limitaciones de la visión que tienen lo que yo en una columna he llamado los aprendices de mandatarios. ¿Esa sería para ti la imagen de estos seis meses? Está prendiendo. Por ejemplo, la alternativa A es la imagen del presidente diciendo Conga va. La otra es una PC o una Mac, un explorador diciendo ¿Tan difícil es caminar derecho? O la otra podría ser una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo con el Conga va. Porque habla mucho de las incapacidades del mandatario de poder ver más allá de una crisis política. El mismo dice que hay que haber más allá de una crisis política pero tú no puedes, un presidente no puede salir a tomar partido por un proyecto Conga por más simbólico que sea es finalmente un proyecto dentro de cientos que hay en el país. Y eso da señales para su electorado. Es reducir la gobernabilidad del país en términos de si va o no va un proyecto minero cuando sabemos que la gobernabilidad del país depende de cuál es la visión de desarrollo que le podemos dar a un país. El tema es, va o no va un proyecto político pero no se habla de cuáles son las políticas sociales para Cajamarca no se habla de cuál es el desarrollo de la agricultura no se habla de la relación con la exportación. El debate entre Santos y Valdés es ¿firmo o no firmo este papel? Cuando va mucho más allá de eso. El futuro de Cajamarca y del país va mucho más allá de la firma de un acta para ver si hay o no hay una suerte de supervisión internacional. Es cierto, es cierto. Ahora, otra imagen que se me viene, o dos imágenes que se me vienen a la cabeza de estos seis meses en cuanto al presidente y los giros que ha ido dando es una en Paraguay con los presidentes latinoamericanos hablando de una mayor intervención del Estado y pareciéndose al Humala del 2006 y al del plan de la primera vuelta. Llega a Lima y a Panao. Se da cuenta de la situación. Luego, la otra imagen es la de Hawái en la cumbre de la PEC cuando es recibido por los presidentes más importantes del mundo y todos lo alaban. Lo reciben con alfombra roja y le dicen felicitaciones señor presidente Humala es un ejemplo usted de gobernante y de país mire usted cómo está haciendo crecer al Perú siete puntos por año. Esas dos imágenes ¿no crees que resumen el giro de Ollanta Humala para que después diga Conga va? Es decir, hay algo ahí ¿no? En lo humano y en lo político. A ver, hay que partir. Tienes razón. Son dos buenos ejemplos de las vicisitudes que tiene alguien que finalmente no tiene experiencia política. Es decir, ¿cuál fue su proyecto de formación política? ¿Cuál fue su proceso, perdón, de formación política? Es alguien que ha sido socializado dentro de los cánones de la vida militar. Por lo tanto, en la vida militar uno toma decisiones de acuerdo a cómo está el escenario. A las circunstancias. Exactamente. No hay una... Por más que hizo una maestría de ciencia política en la Universidad Católica por más que Cinesio López fue su profesor además no hay suerte de... El pragmatismo se impone a la maniobra política. Son dos cosas muy distintas. Un político tiene que tener maniobra política pero siempre respetando por lo menos sus propuestas ideológicas. En este caso, y eso es lo que vamos a ver de acá hasta los próximos años que dure el gobierno de Humala que es una suerte de construcción permanente de alianzas circunstanciales. No me imagino una alianza permanente durante el gobierno de Humala. Me imagino que va a ir cambiando. Si en estos seis meses hemos visto giros yo creo que esos giros se van a mantener. Esos giros van a tener que atarse en coaliciones que no van a perdurar por mucho tiempo. El pragmatismo se va a imponer. Ahora, hay una cosa importante de lo que tú dices y en eso versa mi siguiente pregunta. El conflicto en Cajamarca, por ejemplo, ha dejado en evidencia, entre otras muchas debilidades del gobierno, que no tiene operadores políticos. No hay operadores políticos y eso me hace pensar, y no solo a mí, sino a otras personas con las que hemos estado conversando en este estudio, sobre la posibilidad de, si como van las cosas con el toledismo, que Toledo cada cierto tiempo sale a decir que las cosas están mal y que este gabinete sobre todo se ha militarizado, ¿por qué no pensar entre, o mejor dicho, replanteo, ¿es posible pensar en una alianza entre el gobierno y el fujimorismo? Es posible cualquier tipo de alianzas. Yo no, ¿por qué? Porque como no hay esta coherencia, esta consistencia programática e ideológica, yo creo que es posible pensar cualquier tipo de alianzas en el país. Estamos jugando la democracia a larga distancia, ¿no? Es decir, cuando no tengo cuadros políticos, tengo que mandar los cuadros políticos desde Lima para aplacar la intranquilidad que puede haber en algunas regiones. Y esos cuadros políticos, o esos cuadros que, o sea, Valdés, Dancuar, no tienen una experiencia política tampoco, ¿no? Esos cuadros de intermediación que se establecen artificialmente van a haber un momento en que van a escasear. Y cuando escaseen esos cuadros, cuando escaseen, no hay idea de dónde sacar esos cuadros políticos, podamos saber que, uno, pueden volver los ciudadanos por el cambio, puede volver Salomón Lerner y no descarto, por ejemplo, que vuelva Salomón Lerner, que vuelva el ala de izquierda del gobierno, es un escenario que no debemos descartar. O puede irse hacia el otro lado, alianzas, como te decía, temporales con el fujimorismo, ante la ausencia de gente que pueda placar esas situaciones de crisis política, ¿no? Uno podría pensar que esa alianza tiene como condición el indulto al expresidente Alberto Fujimori, del cual tanto se está hablando por estos días. ¿Crees que es eso, o más bien el indulto pasa por una suerte de pacto político? No necesariamente, recordemos que hay coincidencias también. O sea, acuérdate, los últimos cinco años, el gobierno de Alan García, ¿no? También se decía, ah, esta alianza entre el aprismo y el fujimorismo es porque el último día de su gobierno Alan García va a liberar, va a indultar. Por eso le cambiaron el régimen carcelario. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y no, finalmente, Fujimori sigue en la cárcel y Alan García nunca le dio el indulto. Entonces, yo creo que hay más temas que negociar, más issues que negociar, que solamente el indulto, ¿no? Hay, tiene que ver con el régimen carcelario, pero también hay coincidencias en términos programáticos, podrían haber. Entonces, yo no me imagino solamente que el indulto sea la única carta que se juega al momento de hacer alianzas con el sector fujimorista, ¿no? Ahora, a propósito de lo que sucede en Cajamarca, el gobierno ha convocado para mañana a un nuevo diálogo, en el cual deben participar, además del señor Valdés, pues representantes, autoridades locales y regionales de Cajamarca. Lo que ha dicho Valdés en la víspera es que, como sin Santos, sin Gregorio Santos, el diálogo va. Ah, ¿este tipo de diálogos le ves finalmente resultados positivos? Pero que precisamente ahí se ve la incapacidad que tiene, la falta de experiencia política que tiene Valdés. O sea, tú no puedes hacer diálogos solo. ¿Con quién vas a dialogar? De acuerdo, Santos ha tenido una actitud radical, una actitud terca, una actitud que no es procribe a ponerse de acuerdo en algunos temas. Pero tú eres el gobierno. O sea, Valdés no es la contraparte de Santos. Valdés representa al Estado y al gobierno. Tiene que estar por encima de ese tipo de situaciones. Entonces, ok, Valdés lo que se quiere hacer es dejar sin piso político a Santos y buscar a otros actores. Pero Santos fue elegido con el 30% de la votación de la región. Santos representa a un sector importante de los cajamarquinos. Es la principal autoridad de esa región. Uno no puede prescindir de él. Hay que buscar formas, más que de dialogar, formas de gobernar este país. El diálogo finalmente es una salida circunstancial. Aquí no vamos a seguir estableciendo meses de diálogo cada vez que estalle un conflicto. Y entonces, dadas las condiciones, y lo más probable es que ya lo anunció además Wilfredo Saavedra, que parece ser una suerte de jefe de Relaciones Públicas de Gregorio Santos. Él ha salido primero. De hecho, por si acaso el señor Santos no va a ir el 27. ¿Vamos a tener éxito en esto? ¿Va a haber una solución que por lo menos deje satisfechas a todas las partes en juego? Porque yo lo veo verde. Está verde, pero tiene que haber. O sea, a ver, finalmente pónganse a gobernar el país. Pero ojo, pónganse a gobernar sin llegar al extremo del autoritarismo y de la mano dura. O sea, tenemos materia gris suficiente en este país como para poder salir de este tipo de situaciones. El tema es que tienen que trascender el famoso temía de conga va o conga no va. Pensar en términos no de proyecto nacional del país, que sería lo ideal. Lastimosamente no estamos a la altura de eso. Pero sí plantear alternativas donde se pueda conciliar la inversión minera con otras formas de desarrollo. Yo creo que sí son conciliables. No solamente en el país tenemos otros ejemplos donde hay conciliación de estas dos visiones, sino en otros países de la región. Y a todo esto, o en todo esto, ¿dónde está el aliado Alejandro Toledo? ¿Crees que sigue siendo un aliado de este gobierno o ya rompió? Pero es que Alejandro Toledo tampoco tiene la capacidad de intermediación política que necesita el gobierno. Tampoco tiene un partido político que le garantice, más allá de dos, tres ministros que puede colocar, dos, tres ministros en ministerios inocos además, o en ministerios inocos, pero secundarios, tampoco tiene la capacidad de poder inclinar la balanza a un lado o a otro en esta crisis de gobernabilidad. Quien mayor sufrió la crisis de gobernabilidad fue Alejandro Toledo precisamente durante sus cinco años. La importancia de Toledo es más mediática, si quieres. Es más mediática, es más para el electorado clase media liberal que terminó prestando su voto a Humala en la segunda vuelta. La importancia de Toledo está en ese sector, en el sector, por decirlo de un modo vargallociano, que termina ayudando a Humala en la segunda vuelta. Pero la importancia del expresidente Toledo no va más allá de eso. Y ya que nos has entregado esta guía analítica, política, si se quiere, de lo que va a ser la supervivencia de los cuadros en los próximos cinco años, ¿cómo ves el panorama de aquí a lo que viene? ¿A quién ves quizá con mayor proyección en el 2016? A quien puede ubicarse a la izquierda. La derecha sigue superpoblada y quien tenga la mayor habilidad de hacer una crítica con un pie en el centro y con un pie en la izquierda de Humala va a tener la posibilidad de ganar más réditos políticos. Humala, si sigue en este rumbo, va a dejar mucha insatisfacción social. Y la insatisfacción social en el país tradicionalmente se ha expresado desde la izquierda. Entonces, quien sea más hábil capturando ese sector descontento de Humala y que además asegure cierta moderación, un Alan García versión 2006, ¿no? Me da la impresión que todavía puede tener éxito en este contexto, en esta coyuntura. Lo que pasa es que Alan García 2006 no es lo mismo que Alan García 2011. Alan García en esos cinco años de gobierno terminó yéndose muy a la derecha. No sé si sea capaz, veremos su habilidad política. Pero Alan García se acomoda a cualquier papel, ¿no? Sí, pero de acuerdo, pero luego del vaguazo, luego del perro del hortelano, luego... Tiene muchos pasivos. Luego de su libro, lean el último libro de Alan García. Luego de todo eso yo creo que se ha jugado mucho hacia la derecha. Y no sé, en el Perú no se sabe, pero no sé si es que sea capaz de generar esa crítica moderada a izquierda, moderada a izquierda, que pueda capitalizar el descontento de Humala. Si es que Humala no es capaz de volver a entablar sintonía con la población. Humala tiene la ventaja de que esté en el gobierno, de que tiene el acceso al Estado, de que ha generado un ministerio de la inclusión social a partir del cual puede generar políticas sociales que generen vínculos de identificación con él. O sea, digamos, vamos seis meses, pero todavía la suerte no está echada definitivamente. ¿Y a Keiko Fujimori? ¿Ya es más madura de acá cinco años? Si sabe cultivar el 20% del electorado que lo tuvo, yo creo que es una figura que indiscutiblemente va a ser un protagonista en la política peruana. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Igualmente. El politólogo Carlos Meléndez comentando las últimas cosas en la vida política nacional a propósito de su más reciente publicación, Post Candidatos, una guía analítica de supervivencia de aquí al 2016.